Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-966. Clasificación del objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. D.M.E. Iota 1, Cazadores de Sueños, y D.M.E. Iota 2, Perseguidores de Aire, deberán estar en constante alerta sobre noticias repentinas de violentas muertes humanas relacionadas con privación del sueño, con el fin de encontrar y neutralizar instancias restantes de SCP-966. Los cuatro especímenes de SCP-966, tres machos designados como SCP-966-1, 3 y 4, y una hembra designada como SCP-966-2, Adquiridos por la fundación deben contenerse en una habitación de 10 metros cuadrados, hecha de acero, revestida con plomo, localizada en el sitio, tachado. Se deben instalar dos cámaras de seguridad con filtros infrarrojos y película sensible al infrarrojo en la habitación. Cada especímen de SCP-966 debe ser alimentado con 20 kilos de carne cada mes. En el caso de que SCP-966-2 esté pariendo, el especímen recién nacido deberá ser estudiado y eliminado antes de que alcance la madurez. Descripción SCP-966 SCP-966 Son criaturas depredadoras carentes de pelo, similares a los humanos. Poseen un largo rostro con una boca llena de dientes con forma de aguja. En cada mano poseen 5 garras que pueden medir hasta 20 centímetros de largo. A pesar de ser afilados, estos se rompen fácilmente, haciéndolos no aptos para el combate. El rango de altura de SCP-966 va desde 1,40 m hasta 1,60 m y pueden llegar a pesar más de 30 kilos. Físicamente son débiles, poseen huesos huecos y baja densidad muscular. Aparentemente no descansan a través del sueño. En su lugar, ellos, de manera repentina, cesan todo movimiento corporal en intervalos aleatorios de tiempo, regresando a su actividad normal 3 o 5 minutos después. SCP-966 Solamente son visibles a través de longitudes de onda de entre 700 hasta 900 nanómetros. Esto se aplica a todos los tejidos de SCP-966, a pesar de su estado actual. SCP-966 se alimentan de animales de tamaño mediano y grande, incluyendo humanos. Cazan solos o en pareja. Su método de caza consiste en emitir una sola ráfaga de un tipo de onda desconocida hasta el momento, apodadas como ondas tachado, en honor al fallecido doctor tachado, que inhiben permanentemente la habilidad de entrar en cualquier estado de sueño en el REM o REM en las criaturas afectadas. La habilidad de entrar en un estado de microsueño también se pierde, y el rango de efectividad de las ondas tachado es de hasta 20 metros. Sin embargo, las pruebas han demostrado que estas ondas pueden ser bloqueadas por metales del bloque P, en particular el plomo. Todos los intentos para que las víctimas de SCP-966 duerman han fallado. Aún es posible inducir al sujeto a un estado de inconsciencia por otros medios, aunque esto afectará de manera perjudicial a la víctima afectada, puesto que no proporcionan un verdadero descanso. Después de privar a sus víctimas del sueño, SCP-966 acechará a su presa hasta que la falta de descanso lo incapacite. En este punto, SCP-966 procederá a consumirlo. SCP-966 han probado ser muy ágiles y silenciosos mientras acechan a sus víctimas. En ocasiones harán ruidos alrededor de la víctima de manera deliberada para aumentar el nivel de estrés del mismo y podrán atacar de manera física si la víctima se muestra particularmente resistente a la falta de sueño. Aparte de los síntomas comunes causados por la privación del sueño, algunas víctimas de SCP-966 mostraban signos de estar sufriendo alucinaciones extremadamente vívidas, así como repentinas explosiones de ira sin estimulación externa aparente. Actualmente, se cree que estos son los efectos de una exposición prolongada a las ondas tachado. Se desconoce por qué SCP-966 expone continuamente las ondas a sólo una de sus víctimas a la vez. Una hipótesis apunta que SCP-966 sólo hará esto cuando esté muriendo de hambre, ya que degenera de manera más rápida el estado físico y mental de la víctima, incapacitándola más rápidamente. Se han encontrado instancias salvajes de SCP-966 en todo el mundo. Desde su descubrimiento en 1900 tachado, la fundación ha logrado reducir el número de estos de manera exitosa, a pesar de que aún se encuentran en grandes cantidades en tachado y tachado. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento.